Mis queridas televidentes y televidentos y oyentes y oyentes de NUV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues también un poquito de escenario porque estoy al sur, muy al sur que ha ido a nuestro escenario. Pero no puedo dejar de hablar de la cosa más asquerosa que hemos visto en muchos años. No fastidie, no me jodas, perdón que lo diga así, pero lo del Dalai Lama dan ganas de vos. Ese tío, ese viejo verde, rabo verde, con la lengua sacada, diciendo la lengua, chúpame la lengua. Y el tío, el pobre niño, no sé si os habéis fijado la reacción del pobre tío, que no sabía ni lo que hacer. Ahí, aguantando al colega y los baboseos. Y luego encima las explicaciones que da le dice que eres muy sujeto. Por el amor de Dios, de Buda y de todos los dioses y las diosas que existan y que no existan. Ese señor debe ser, ese sí que debe ser cancelado de todo lo que se pueda cancelar. Y si quieren la recitarnación, yo les deseo que se reencarne en caca de perro como mínimo, que es lo que tienen que estar todos los pederastos astrosos en la política de la misma. Así que desde aquí no les acabo ninguna ni a él, ni por cierto, a Sánchez Trabó. Que también, que esté donde tenga que estar. Que lo recordaremos siempre por su gusto de agotarse con niñas o por lo menos que estén. ¡Suscríbete al canal!